Hola, soy Javi Nieves, periodista, presentador del programa Buenos Días Javi Mar en Cadena 100 y hoy vengo, haciéndote preguntas, a hablar de la brecha de comunicación que hay con los jóvenes. Javi, mi madre pone Cadena 100 todas las mañanas para ir al colegio. Pues es que es un programa que está muy pensado para tu madre, para que ella se levante de una manera muy alegre, optimista, con noticias desenfadadas, pero informándose de lo que está ocurriendo, pues tenga una visión de la realidad, pero que a la vez sea muy entretenido. Mis hijos me ponen en la radio cuando van también al colegio y les gusta el programa. Está pensado también para que ellos lo escuchen y para gente que también de su edad pueda escucharlo. ¿Tú lo escuchas? Yo a veces lo escucho. Bien, muchas gracias. A ti te escuchan casi dos millones de personas todos los días, pero veo que jóvenes de mi edad utilizan Spotify y otras plataformas. ¿Cómo haces para que los adolescentes como yo te escuchen? Pues mira, es verdad que en los últimos 15 años ha cambiado mucho la radio, la forma de escuchar música, la forma de divertirse incluso. Cuando nosotros empezábamos, es verdad que había muchas menos emisoras que hay ahora. La competencia ahora es muchísimo más brutal que antes y además de la competencia de las otras emisoras hay que añadirle la competencia de estas plataformas. Que valen, yo creo que tienen un sentido completamente distinto a la radio. Lo importante de la radio es el tú a tú. Ese es el valor que tiene por encima de lo demás. La presencia de alguien que te está recomendando, que te está contando algo importante y que no es una selección automática de tus gustos, sino es una presencia de otro que se comunica contigo. ¿Qué ha cambiado de la audiencia anterior a la que tienes ahora? Ha cambiado el ritmo. El tiempo medio de escucha de los oyentes es menor. La gente quizá tenga menos paciencia y tengas que ser un poco más directo. Se ha notado tanto en la radio de entretenimiento como en la radio informativa. Hay que ir mucho más al grano. Hay que empezar el mensaje muy directamente para atrapar al oyente. No le puedes dejar prácticamente ni un segundo de duda. ¿La radio sigue siendo un canal atractivo para las nuevas generaciones? Lo es, rotundamente. A pesar de que han salido nuevas maneras de comunicar, está Twitch, está TikTok, no hay otro medio tan rápido, tan cercano como la radio. Cuando hay épocas de tensión, necesita tener una vía de escape, tener algo que le entretenga, que le divierta y que le haga pensar que el mundo no se va a acabar al día siguiente. Y yo creo que para eso estamos ahí. ¿Por qué crees que en este momento hay muchos más jóvenes que actúan de manera violenta para con sus padres o con profesores? Yo creo que hay una falta de autoridad. No estoy hablando de que sea algo estricto, duro. No, la autoridad es otra cosa. Es que vean un punto de apoyo en sus padres y un referente en sus padres y profesores. Es alguien que les va a ayudar a ser mejores personas y que necesitan de ellos para crecer. ¿Tú crees que cuando los niños van con sus padres en el coche y conectan Cadena 100 les hace ilusión y les atrae escuchar a chicos de su edad participando y preguntando en la radio? Yo creo que sí, sin duda. Les hace mucha ilusión, les gusta, es un lenguaje, pero el programa en general no está pensado para los niños. Está dirigido a los padres y es a quien realmente buscamos que le entretenga, que le resulte divertido y que le enganche. Pero también es una manera de decir, este es un sitio para que podáis escuchar con vuestros hijos. Sabes que en cuanto falles una vez, ese oyente no vuelve. Por lo tanto, es un compromiso fiel. Javi, ¿tú crees que se puede transmitir hoy día la fe a los jóvenes a través de los medios de comunicación? Y de todas las partes y de todo comportamiento. Es algo que va con la persona y que se transmite con un comportamiento y con una forma de ser. Cuando tú sonríes es porque estás feliz, estás contento y estás a gusto. Y eso es lo que a la gente le resulta atractivo. Y tú, ¿qué te hace feliz? Y a partir de esa pregunta es cuando uno empieza a buscar respuestas. Bueno, Javi, tú tienes cuatro hijos. ¿Cómo crees que afecta la relación entre padres e hijos en este mundo de la economía de la atención? Cada etapa tiene sus propias dificultades. Es verdad que hay etapas en las que los hijos se distancian mucho de los padres. El tema es volver a reencontrarse con ellos y darles su espacio y estar ahí en la medida de lo posible sin juzgar para esperarles porque en algún momento vuelven. ¿La tecnología ayuda o perjudica para que se entiendan padres e hijos? Bueno, a mí me sirve de gran ayuda estar en constante comunicación. Eso es buenísimo. Eso no pasaba antes. Pero también es verdad que hay que tener cuidado con la cantidad de horas que pasan con los dispositivos. El problema ya no es solamente el tiempo que dedicas o lo que puedes ver y el acceso que tienes a determinados contenidos, sino también el aislamiento que te produce con respecto del mundo, de la familia, de tus amigos, el tener ese teléfono constantemente encendido y estar pendiente de él. Gracias por ver el video.